Una nueva denuncia contra la gestión actual de la Municipalidad de Trujillo. La regidora de oposición Rocío Taboada, con documentos en mano, denunció que el pasado 22 de febrero debió realizarse la licitación por más de dos millones de soles para el programa de vaso de leche y a la fecha no se realiza. El 22 de febrero se inició la licitación número 002-2016 para el programa de vaso de leche. Una licitación normalmente dura a más tardar un mes. Un mes duró una licitación, la misma que consta de diversos pasos. Sin embargo, han pasado febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio y hasta la fecha esta licitación no se da y no se entrega a la buena pro. Taboada Pilco manifestó su malestar tras revisar las innumerables postergaciones para realizar esta licitación, que beneficiaría a más de 9.000 personas. A esto se suma la llamada de atención por segunda vez que recibió el municipio provincial por el órgano supervisor de las contrataciones del Estado, OSE. A pesar de que el señor gerente municipal me mande un documento a mi pedido, en donde le digo cuándo se está adjudicando la buena pro, y él me dice que la buena pro se está adjudicando el 28 de marzo, cosa que no es cierta. Señor alcalde, es un pedido no solamente mío, sino que creo de los 9.600 beneficiarios, cambia a sus funcionarios que están en áreas críticas. O por otro lado, ¿qué esperamos? ¿Que haya un desabastecimiento para decir compra directa? Si esa es la justificación, no lo vamos a permitir una vez más de que sea una compra directa por desabastecimiento. Por último, la regidora provincial aprovechó para enviarle un mensaje al alcalde provincial, Elidio Espinosa. Y la recomendación al señor alcalde, señor alcalde, ¿a usted le interesa la ciudad de Trujillo? ¿Le interesa la gente realmente? Porque si le interesa, ¿cómo puede ser posible que un proceso que demora ocho pasos, en este momento la OCE, y esto lo puede ver cualquier persona, uno entra al portal de la OCE y miren ustedes la cantidad de pasos que se está demorando. ¿Y por qué se demora? Porque el comité de selección no se puede reunir, no se puede reunir, no se puede reunir, no se puede reunir. O sea, ¿realmente le interesa a los funcionarios de la municipalidad los beneficiarios del programa de vaso de leche?